Traga Moneda Online, entregó 1.378.389,83 dólares. Una suertuda jugadora chilena, se ha hecho con un bote de 1.378.289,83 dólares, gracias a salir favorecida, en uno de los giros en la máquina, Traga Perras de los Cuatro Fantásticos. Desde hace varios meses, las máquinas, Traga Perras de Marvel, habían venido acumulando un bote progresivo de gran magnitud y el cual ya había defraudado a muchos de sus jugadores que esperaban hacerse con esta inmensa cantidad de dinero. A pesar de que muchos pensaban que este premio nunca caería, una jugadora chilena de identidad desconocida ha demostrado que se encontraban equivocados y se vio con la excelente noticia de acertar el premio mayor en uno de los giros automáticos que daba a Traga Perras de los Cuatro Fantásticos. La jugadora, ha expresado que desde hace varios meses, es una jugadora con su etudinaria de titán casino y que tuvo una especie de amor a primera vista con la Traga Perras de los Cuatro Fantásticos. Esta, Traga Perras, se encargó de no defraudar a la afortunada ganadora y le favoreció con este excelente premio que sin duda alguna cambiara su vida en un abrir y cerrar de ojos. Según han reportado las autoridades de la sala, esta jugadora solía tener activada la opción del giro automático en la mayoría de veces que navegaba en esta plataforma y resaltaron que al tener activada esa opción, los jugadores pueden darse el lujo de hacer todas sus tareas cotidianas mientras la máquina gira de forma automática y solo notifica al jugador cuando se ha ganado cierta cantidad de dinero. Lo más sobresaliente de esa jornada, es que las Traga Perras Marvel, se vieron muy generosas con sus jugadoras chilenas debido a que en esa misma semana otra jugadora, que se identifica con el Nick de Pamela, se llevó un premio bastante generoso, participando en las Traga Monedas de esta categoría. Para tener una oportunidad de hacerse con mucho dinero a través de las Traga Perras de Marvel, los jugadores deberán crear una cuenta en cualquiera de las plataformas que ofrecen la oportunidad de jugar Traga Monedas entre su variada gama de juegos de casinos online. Más noticias de Traga Monedas en www.tragamonedonline.com